¡Ay, Keila! ¿Cómo estás? Dile hola. Dile hola. Saluda. Dile hi. Josué, dile hola. Oye, por primera vez vas a salir en el video Josué. ¿Tú también, Keila? ¿Cómo lo ves aquí? ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, papi. A ver, ¿hasta dónde? ¿Quién tira más lejos? Allá. A ver. ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah, muy lindo! Voy a agarrar este, me dan las rocas. A ver. Aquí está la grandota. A ver si se anima a saludar de que nunca le hemos sacado. Dile hola. Dile. ¿Cómo estás, Nubeli? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes estar acá en este lugar? Es la primera vez que conoces el desierto. Mira, mi hija, la grande. Es muy chiviado, no le gusta andar ahí. ¿Y tú, Keila? ¿Cómo te sientes estar acá? Bien. ¿Ah? Bien. ¿Te gusta? ¿Te gusta este lugar? Sí. Está bonito, ¿verdad? Sí. Está bonito, ¿verdad? Esto se me ve como mierda. ¿Qué? Son piedras. Son piedras. Hola, Josué. ¿Cómo estás? Pájaro. Ay, Chiquillo. Pájaro. Ajá. Pájaro. ¿Dónde? Ahí. Son dos pájaros. Bueno, otra vez estamos acá en este lugar. Venimos a disfrutar un rato. Venimos a... Hoy sí trajimos toda la familia, ¿no? Venimos todo. Gracias a Dios que ya estamos acá. Pues son casi dos horas de los ángeles. Estamos retirados. Pero aquí andamos. Venimos a disfrutar un rato con la familia. Ya que, pues, eh... Ya tiene rato que están encerrados por la pandemia. Pues están... No hay clase. No hay nada. Y están encerrados allí. Y hoy nos tocó venir un rato a venir. Bueno, vamos a ir a un... A un trabajo de la iglesia. Y, pues, aprovechamos pasar en este lugar. Y, pues, por primera vez sale a estos chiquillos. Son los hijos que Dios nos ha dado. Y, pues, acá... Acá está la... La grandote y mi esposa. Ahí está. Mira, ya... Jeje. Aquí están ellos. Mira. Sacando fotos. Disfrutando el lugar. Jeje. Mira, pobre carro, ya... La gente en el desierto con ese calor que hace, ¿no? Pero... A ver, ¿qué? La grande roca. Wow. ¿Pesa? No. ¿No pesa? No. Sí. Invita a los amigos. Dile, suscríbete. Dale like al video. ¿Cómo se llama el canal? Ya. ¿Cómo se llama? Jeje. Ah. Chapín. ¿Qué más? L. L-A. ¿Y inglés? Chapín, L-A. No. No. No saben. Dice... Jeje. ¿Tú no, L? ¿Cómo se llama el canal? Hmm? Chapín, L-A. Y inglés. L-A. ¿Y inglés? L-A. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Y con este calor y todavía con chamar? No tienes... ¿Ah? ¿Está bien así? Está caliente, pa. ¿Qué? ¿Quieres trabajar en el canal, no? Jeje. ¿O te da vergüenza? ¿Te da miedo? Mami. Mami. Eso es un guapo. Jeje. 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 Este es en el desierto. Un día de... Un día de... Un día de... Venir a... Venir a caminar un rato. Disfrutar un rato. Y pues los chiquis contento. Y la verdad, sí están disfrutando. Estamos acá, en el... Piedras Rojas. Se llama... Red Canyon. red cañón allá en acá y después de mojave cerca de riscos california así que estamos en la verdad que si este es el desierto vamos a caminar un rato hasta allá y hay mucha este lugar es un lugar como tipo turístico de un lugar pues llega mucha gente bien vean ustedes que que a verse mira miren ustedes eran los carros hay carros y lo bueno que acá hay baños allá es el que se ve hasta allá esa casita esos son baños para los que quieren pues ocupan el baño ya para no hola josué me estás siguiendo ay papi mira mi hijo bien contento mira no hombre disfrutando este momento y pues la verdad que si está bonito acá es un lugar muy bonito muy especial y pues allá mira mucha gente hay carros que vienen a disfrutar y más allá al otro lado se ve un poquito mejor pero nosotros no nos vamos porque está hasta el otro lado y para cruzar la la calle cruzar la calle principal es un poco peligroso pero si venimos de regreso entonces ya hay una salida del otro lado o si no hubiera entrado desde antes de salir o de venir en este lado hubiera pasado a otro lado entonces si podríamos estar ahí podríamos estar ahí pero no mejor aquí porque sólo entrar me salí de esa garra otra vez entro para seguir el camino porque nos falta una hora y media todavía pues que casi son tres a cuatro horas de camino pero vamos a estar así que y pues a las siete es el evento donde vamos a estar ahí disfrutando también y pues en hora de la noche tal vez nueve diez de la noche vamos a estar saliendo de acá y ya como uno o dos de la mañana vamos a estar llegando en los ángeles así que puedes saber si disfruta un rato ya que los chicos no quieren hablar mi niño la mayor se ve grandote tiene 11 años ya pero ya ve que acá es como que crece más rápido no sé que ahí la vamos hasta allá arriba a ver si corre a ver si puede subir ahí en las piedras así mira se viene jose mira se viene caí este niño si se quiere andar con nosotros está chiquito para subirlo tiene ya está cansada ya te cansaste para un pobrecito ya se cansó ya te cansaste dile hola dile bye vas hasta allá arriba vas con ellos cuidado pepa hola cuidado así es como mira vamos a vamos hasta allá arriba a ver si logro sacar un poquito aquí vamos como un tipo lo ha subido por acá oh my god oh my god oh my god a ver si logra si logra subir hasta acá oh my god quédense ahí y no vienen acá está muy cansado mira vamos a hacer una toma desde acá mira como se aquí se ve la calle principal ahí están los carros ahí está mi hija mi hija está allá y nosotros ya subimos todo esto se puede subir hasta acá arriba hay mucha gente vamos a ver saludos aquí estamos amigos aquí mira este panorama muy bonito y el sol radiante un sol muy fuerte aquí en el desierto la verdad que sí está precioso el lugar que saludo caminando caminando mira ellos están hasta allá abajo hola ellos están hasta allá abajo y pues mira como se ve ya la segunda vez que yo paso en este lugar ya se acuerdan ustedes que ya había subido uno bueno hoy lo voy a subir para acá ahí ya mira wow piqué pues ahí póyanos síguenos comparten nuestro video para que ustedes puedan disfrutar también vamos a comer aquí vamos a ver esto vamos a probar si se puede ir hasta allá vamos a ver si hay mucha gente que se suben hasta acá oh my god sí la verdad que oh my está subido viene gente hasta acá arriba mira miren 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 estos muchachos miren se puede mira para cruzar acá a ver uh wow llegamos está allá arriba hola hola mira están llegando mucha gente vienen la verdad vienen mucho a grabar videos acá miren van a entrar en su equipo cámara todos van a ir para grabar si ustedes entran a google o en youtube buscan red canyon o canyon red o piedras rojas acá a california ahí le voy a mostrar todo esto ahí sale ahí este es un un lugar turístico un lugar muy conocido de verdad en las redes sociales yo creo que yo cuando estuve buscando ahí pues ahí sale mucho y así es como se ve acá mira uh y se puede subir hasta arriba pero para ir hasta allá no es peligroso a mejor nos vamos a regresar de acá se puede subir acá también se puede subir arriba ir hasta allá arriba hay mucha gente que vienen que traen su equipo especial y pueden subir hasta allá mira estas piedras como que si lo hubieran preparado hubieran como que si alguien le preparo para que se ve mira era muy bonito pero no mira le tomamos más cerca así es como está mira parece montañita parece como tipo imagen como tipo bueno no este y aquí arriba se ve más ahí más arriba mira se ve muy bonito así es amigos de regreso para abajo vámonos acá vamos a vámonos sí se puede subir hasta acá aquí está el que va al camino pero no quiero ir hasta ahí no traigo zapatos no traigo tenis hoy traje zapatos de vestir porque como no vamos a un evento no vine preparado que resbala resbala mucho estos zapatos que traje mira hola hola que mira se me estalló no nada Se puede ir de alas. Así es como se ve, amigos, un día vamos a venir a disfrutar una comida o algo. Vamos a traer algo por acá. Hay gente que se están yendo allá. Ellos, mira, ahí van. Se van hasta allá en la cima. Yo pienso y no es que piense, sino que dice que está muy bonito allá arriba. Se ve un poquito más en los diferentes lugares porque esta es una montaña. Estando allá arriba en las montañas o estas rocas se ven más. Ya, pues después le vamos a subir un poquito más a donde nos vamos. Así que hay que irla. ¿Cómo estás? ¿Te cansaste? ¿Ya se quiere ir? Mira todo lo que caminamos. Todo esto. Mira todo lo que pasa. ¿Qué pasa? 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 ¿itingán? ¿Rock? Saluda. Dile hola. Dile hola. Gracias.